Hola compañeros, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes de nuevo en esta sección del Casa Talentos. Hoy desde nuevo estamos desde Sweet Cristina y hoy tenemos de invitado especial, alguien que nos visita desde Guapeles, tenemos a Marco Bolaños, que es una persona que se está lanzando en esta nueva faceta de lo que es el canto y nos va a contar un poco de qué es lo que él está haciendo y esos proyectos nuevos que está trayendo. Marco, ¿cómo estás? Buena vida, un saludo para todos los que nos están viendo desde casa y demás. Sí, estoy muy contento y primero agradecerles por darme la oportunidad de hablar un poquito de la música que estamos creando. Ahorita tenemos ya en las puertas del horno, como dice la gente, mi EP. Estoy muy feliz, son cinco o seis canciones de mi autoría, entonces lo grabamos en Conquista Records y ahorita mis productores están ya dándole los últimos detalles para que salga la luz pública. Buenísimo, Marco, nos estás diciendo que son canciones de tu autoría. ¿En qué te inspiras para poder escribir las canciones? Claro, qué bonita pregunta, desde la vida misma hasta cosas del amor, cosas que he visto que le han sucedido a otras personas, cosas que me han pasado a mí, entonces todo eso es parte de un montón de cosas que hacen que una persona que le gusta escribir lo plasme pues en una canción. Excelente. ¿Algún referente de la música que para poder escucharte, cuál es ese referente que te gusta, que sigues y qué tipo de música es la que tocas realmente o cantas? Bueno, para mí la música engloba muchísimas cosas. El género en el que yo trato de estar es el género urbano porque más o menos va a la base de mi música ahí, pero referentes te puedo decir que desde Joaquín Sabina hasta Serrat, hasta poder escuchar a Maluma, hasta poder, para mí la música es una vertiente muy amplia. Actualmente tienes en tu canal de YouTube, he visto que tienes dos videos de dos canciones, háblanos un poco de alguna de estas dos canciones, de qué trata, para que la gente ya se vaya identificando y cuál es el mensaje que es esa canción. Claro, en mi canal de YouTube tenemos No se Olvida y tenemos Quiero. No se Olvida fue la primera canción que saqué, esa canción la escribí hace algún tiempo, hace dos, tres años y sabía que tenía que ser mi primera canción por lo que significaba, por lo que para mí transmite. Es una canción que habla, como dice el título, No se Olvida, es de esas cosas, no solo del amor, es muchas veces de la mamá a un hijo, de un abuelo con un nieto, son cosas y actitudes, caras y demás que no se olvidan y que nos cambian, nos cambian la vida. Excelente. ¿Cuál es ese sueño de Marco en un futuro? ¿Qué es lo que le gustaría? ¿En dónde se visualiza Marco como cantante en Costa Rica? Bueno, primero estoy muy agradecido con lo que hemos hecho, que ha sido muy importante y no puedo dejar pasar a agradecer a mi familia y demás y todos los que han sido de apoyo. Yo me veo y siempre creo que el cielo es el límite para un artista y que el apoyo es muy importante, de que medios de comunicación como este le abran las puertas a personas como yo, de que estamos iniciando y que nos vemos en un futuro tocando los escenarios internacionales, nacionales y poder hacer de esto un sueño y que, como les repito, que nadie es como ustedes, se enfoquen en personas como nosotros, que lo que queremos es ir. Ocupamos también la exposición, de que poder que nos conozcan, que vean nuestras caras, que apoyen el talento nacional, que hay muchísimas personas, hombres y mujeres y demás que están luchando todos los días con que su música se vea en diferentes lugares. Excelente. Una última pregunta, si en este momento viniera un artista internacional, ¿cuál te gustaría que te llamara para abrir ese concierto? Que ese es mi sueño, abrir el concierto a este artista. Qué pregunta, ¿verdad? Porque como te contaba yo, me gusta todo tipo de música, todo tipo de, soy muy fanático de, como te comentaba, claro, por mi género musical no creo que, ah, no hay límite, pero que Cerrado, que Sabina o que me llamaran, pero estoy muy dispuesto al artista que venga al país y crea en mí y demás, y la productora y demás que confíe en mi talento, yo estaría en 9 de abril a cualquier artista que confíe en el talento que creo que tenga. Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado y le invitamos a la gente que nos ve, recuerden que si tienen gente que conocen, que quieren que salgan en este Casa Talentos, escríbanos en este teléfono que aparece en pantalla para estarlos contactando, y así como ven que tenemos gente ahora de guapiles también, podemos tener del resto del país. Así que compañeros, adelante. No se olvida cuando alguien te mira de frente y te cambia la vida.